Señor Ábalos, en primer lugar, mis condolencias a usted y a todo el Grupo Socialista por su pérdida, como no podría ser de otra manera en nombre de todo mi grupo. Mire, discutimos hoy aquí un debate que se me antoja esencial y es a qué vamos a destinar los españoles y las españolas la parte del león de esa inversión colectiva que se hace en materia de infraestructuras. Es una inversión que se puede destinar a mausoleos de culto al hormigón o que se puede destinar, por el contrario, a garantizar el derecho a la movilidad de los españoles y las españolas. Lo discutimos, además, porque hay algunas razones que hacen perentorio tener un debate como este. En primer lugar, usted es consciente de que se agota el tiempo para transponer la directiva 2370 que va a reformar la ley del sector ferroviario, la 38.2015, y sobre la cual va a haber que tomar una decisión. Si vamos por la vía francesa y alemana de reforzar el servicio de transporte público ferroviario en España o, por el contrario, nos vamos por la línea que propone el Partido Popular y la CNMC de trocearlo e ir liberalizando y privatizando posteriormente nuestro sector ferroviario, desmantelándolo y dejando, digamos, desprotegidas las partes menos económicamente sostenibles de la red. En segundo lugar, porque también es consciente, estoy seguro, del informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que ponía en solfa todo el modelo de la red de alta velocidad en Europa, España estaba incluido en una parte muy importante, y en el que se detallaba, entre otras cosas, que esta red estaba siendo muy ineficiente y que se había diseñado en muchos casos con criterios políticos. Yo creo que quería decirse, en realidad, criterios partidistas y electoralistas. Esto seguramente le lleven a usted a reformar la estrategia indicativa de ADIF y creo que estaremos en ello y podremos tener tiempo para discutir sobre la cuestión. En tercer lugar, también le creo consciente del estado catastrófico en el que está la red de cercanías y de media distancia, producto de la desinversión que ha vivido en los últimos años y, en particular, de la falta de mantenimiento. La red de cercanías de Madrid sufre, adolece, de una contrata que no ejecuta adecuadamente los trabajos de mantenimiento como debiera. La red Antigua Red Febe en el Cantábrico está perdiendo viajeros día a día. En Andalucía, hasta su propio ministerio reconoce que los trenes han salido rana y en Extremadura salen ardiendo los trenes uno por semana. Es necesario reinvertir las prioridades de ese ministerio para apostar por la media distancia y las cercanías. En cuarto lugar, esta Cámara, a través de la Comisión de Fomento, por unanimidad, incluyendo al Grupo Socialista, le instó a usted a reunirse con los ayuntamientos para traer a esta Cámara una ley que garantice la financiación de los servicios públicos de transporte urbano colectivo. Ya llevamos un mes de retraso con esto. Yo espero que usted tenga tiempo de tener esa reunión porque es imprescindible que los ayuntamientos, que son los que prestan ese servicio en la última milla y en la penúltima milla, no pueden estar al arbúr de la discrecionalidad presupuestaria para garantizar un derecho básico como es el de la movilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y me consta que usted trabajó en este asunto cuando era diputado. Y, en último lugar, respecto a las cuestiones perentorias, creo que la medioambiental es la que debe hacer gravitar el resto de las ideas. El Parlamento Europeo, el 8 de octubre, le dijo a todos los gobiernos que tenían que acelerar el proceso de descarbonización. Y eso significa cumplir con lo que acordamos en el libro blanco del transporte. El libro blanco del transporte establece que había que haber hecho un tránsito de la cuota modal del automóvil, que es el más contaminante, un 40% de la contaminación en nuestras ciudades, a el autobús y los ferrocarriles. Y esto no se ha dado como usted bien sabe. Pero fíjese, señor Ábalos, yo estoy convencido de que cuando usted propone un pacto de Estado de infraestructuras, en realidad está pensando no solamente en estas razones de coyuntura, sino también en las razones de fondo que exigen un pacto de Estado de infraestructuras. Y lo primero que le sugeriría es que, en lugar de hablar de pacto de Estado de infraestructuras, habláramos de pacto de Estado por el derecho a la movilidad de los ciudadanos. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo porque la lectura unidimensional que ha tenido el Ministerio antes de su llegada, cuando se construyó el PTI, el PEIT o el PITBI, ha sido una lectura en la que cada línea se miraba de forma aislada del conjunto de la red. Esto es algo que le ha interesado mucho a los constructores, que son adjudicatarios línea a línea, y a los futuros concesionarios, que también lo son línea a línea. Y esa es la razón por la que ha habido relaciones carnales entre Seopan, la patronal de las constructores y concesionarias, con sus predecesores en el Ministerio. Fue muy evidente cuando el señor de la Serna y el señor Rajoy presentaron aquí el plan de inversión en carreteras, como trece días antes habíamos visto ese plan, un plagio de ese plan, en la presentación de Seopan del análisis de infraestructuras prioritarias para España. Pero es que Seopan tiene sentado en su vicepresidencia, al lado de Florentino Pérez, al señor Lascano Acedo. Es el señor que está pidiendo 5.000 millones por responsabilidad patrimonial de la Administración. Y es el mismo señor que diseñó las radiales cuando era director general de carreteras en el Gobierno de Álvarez Cascos. O sea, que ha habido una relación intrínseca, carnal, entre Seopan y el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, usted tiene que sacar al zorro de cuidar el gallinero, pero también tiene que sacar las ideas del zorro del gallinero. Y en ese sentido es que le apuntamos a la necesidad de tener una lectura multidimensional, onnicomprensiva y holística de la situación de las infraestructuras en España. Nosotros pensamos que las infraestructuras, que el derecho a la movilidad, perdón, es un metaderecho. Es un derecho que garantiza otros derechos. Si no tenemos la posibilidad de acceder al acceso a la movilidad en igualdad de condiciones, es difícil que podamos acceder en igualdad de condiciones a la educación, a la sanidad, a la cultura o al ocio. La movilidad condiciona también el uso de nuestro espacio público. No sé si lo sabe, pero el 65% del uso de nuestro espacio público en las urbes está destinado a aparcar automóviles. El 65% de ese espacio. Y también ocupa una parte importante de nuestro tiempo, 187 horas de media al año. Eso significa que nos pasamos un mes de trabajo solamente yendo y viniendo al centro de trabajo. Fíjese lo importante que es el derecho a la movilidad. Por no hablar del 40% de la contaminación en CO2 y 70% de los gases de efecto invernadero que provocan los automóviles. Son muchas externalidades que exigen que la visión sobre la movilidad, insisto, no sobre las infraestructuras, sino sobre la movilidad, sea multidimensional. Que integre horizontalmente a otros ministerios, como estoy seguro que debería integrar un pacto de Estado por el derecho a la movilidad, y también verticalmente a ayuntamientos y a comunidades autónomas. Y, además, creo que esto es imprescindible porque muchas veces nos dejamos de lado algunas otras externalidades que no son tan visibles. Cuando INECO, que depende de usted, señor Ábalos, pone en el punto de mira 25 líneas de ferrocarril en España, algunas de las cuales muy importantes, como la Vigo León o la Sevilla-Mérida, no solamente está poniendo en el punto de mira esas líneas porque entiende que no son eficientes en términos económicos. En realidad, lo que está haciendo es llamar a rebato a la despoblación en esas zonas. Porque es evidente que descapitaliza simbólicamente aquellos municipios por donde antes pasaba el ferrocarril, que les va a ser mucho más difícil a esos municipios atraer nuevas inversiones, atraer turismo, atraer, digamos, nuevos emprendimientos. Es decir, que hay una externalidad que no se tiene en cuenta cuando se toma este tipo de medidas. Lo mismo sucede cuando se desmantela una estación ferroviaria. En Loja, hace poco, han desmontado la centenaria estación ferroviaria que tenían y eso agrede directamente a una de las bases de construcción de identidad de esa comunidad. La gente de Loja ha vivido múltiples experiencias que lo constituyen como ciudadanos de Loja cuando han despedido a familiares o cuando han emprendido caminos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esa visión multidimensional nos tiene que permitir comprender fenómenos que trascienden el mero hecho de la construcción de infraestructuras. Hay un fenómeno en particular que le quiero señalar que está identificado por los geógrafos y al que se refiere David Harvey como la aniquilación del espacio por el tiempo. ¿Qué significa esa frase grandilocuente? Bueno, pues básicamente significa que hoy día los geógrafos ya no están pintando kilómetros en los mapas, están pintando horas. Porque la revolución de las velocidades en nuestros sistemas de transportes han aniquilado la concepción del espacio. En este momento, y todavía no hay alta velocidad en Galicia, se tarda ya menos en ir de Vigo a Madrid que de Vigo a Lugo. Es que hay 14 veces más posibilidades y más rápidas de ir de Córdoba a Madrid que de Córdoba a Jaén. Las consecuencias para esas poblaciones que han estado comunicadas históricamente y para los frágiles tejidos empresariales, educativos, de jerarquías personales, educativas, etcétera, son trascendentales y no se tienen en cuenta el efecto de los nuevos centrales macrocefálicos como Madrid, que con su efecto atractor desvían inversiones y desvían relaciones comerciales. Es por eso que nosotros le estamos proponiendo que usted trabaje en la línea de una red mallada, cadenciada, lo que se conoce como una spiderweb, una red en forma de tela de araña, en la que los ejes troncales estén, ya los tenemos, pero que también tengamos ejes transversales y tengamos una red capilar de media distancia y cercanías que permita alimentar esos ejes transversales. Le voy a poner un ejemplo con Andalucía y permítame que lo haga para compensar el desequilibrio que hay de las veces que se nombra Cataluña por parte de los señores del PP, que ahora no están porque las cosas de cohesión territorial no le interesan, salvo cuando pueden tensionar. Y que le diga que hay una forma muy rápida de empezar a trabajar para cohesionar en esta formulación de red mallada, cadenciada. Mire, en Andalucía, dos terceras partes de los municipios de más de 20.000 habitantes y tenemos casi 90, no están conectados a la red roviaria. Pero es que también tenemos nueve municipios de más de 50.000 habitantes, si lo juntáramos, serían la cuarta ciudad de España, que podrían conectarse a la red ferroviaria por el equivalente al costo de 50 kilómetros de AVE. Bueno, eso es lo que le estamos planteando. Le estamos planteando que apueste por desdualizar la red ferroviaria española porque apueste por poner el foco en la red de media y de cercanías. Hasta ahora, y seguro que sabe este dato, se han invertido 100 euros por cada viajero de alta velocidad, por cada euro en cada viajero de cercanías y media distancia. Estamos también con un sistema de financiación muy lejano de la convergencia europea. Un tercio de subvención a los viajeros en España respecto a la media europea. Y eso significa, o llega a significar, que nos cuesta 800 euros de media a los españoles pagarnos el transporte todos los años. Es un monto que probablemente para el señor Martínez Maillo que dice que vive en Zamora y se viene de Zamora a Madrid a trabajar todos los días no tenga importancia. Pero para la gran mayoría de los trabajadores, para esos 6 millones de trabajadores que cobran menos de 600 euros al mes, es un monto muy importante. Hay que invertir más en subvenciones a la financiación del transporte e insisto, hay que invertir más en esa red de media distancia y en el mantenimiento de la misma. Tenemos la mitad de trabajadores por kilómetro en España de mantenimiento de esa red que los que tiene Europa. Señora Balos, tiene usted la oportunidad, espero que recoja la mano, de ponernos a la vanguardia de la defensa de un derecho poco tipificado todavía, que es el derecho a la movilidad. Este país ha sido vanguardia muchas veces, lo ha sido mostrándole al mundo que había una revolución por la igualdad con una huelga feminista, lo ha sido reclamando justicia social un 15 de mayo y lo fue esta Cámara cuando nos unió a quienes pensamos diferente en muchas cosas para echar a la corrupción de nuestras instituciones. Apuese usted por echar también a los buitres del Ministerio de Fomento, a los buitres del hormigón y empecemos a trabajar por garantizar el derecho a la movilidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos